El presidente de la república ha iniciado ya con el diálogo nacional donde se ha reunido con diferentes sectores del país. Primero se reunió con las federaciones no gubernamentales, asimismo con el sector empresarial, con algunos directores de medio. Escuchemos. Valoramos mucho la apertura que él ha tenido para incluir a otros sectores, incluyendo al movimiento de los indignados, lo cual valoramos mucho. Y en esa mesa de discusión podemos tener la oportunidad de discutir sobre la propuesta que él ha hecho anoche, pero también poner sobre esa mesa de discusión la propuesta que como FOPRIBE, como sociedad civil, traemos. Y lo mejor de todo es tener la oportunidad en esa mesa, en ese gran diálogo nacional de poder llegar a un consenso en base a las posiciones que todas y todos llevemos en ese momento. Hacerle acompañamiento al gran diálogo que se está propiciando, porque somos como sector social de la economía un gran sector que está en la producción y nos perjudica en gran medida la inestabilidad social que se pudiera dar. Pero sí sabemos que es una situación manejable y que nuestro Consejo está a la disposición de poner nuestro grano de apoyo a la paz social de nuestro país. Esto ha sido lo más importante que ha transcurrido a esta hora de la noche aquí en Casa Presidencial. Con esta información retorno con usted. Buenas noches. Gracias.